¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigos os voy a dejar con una partida Que jugamos el otro día en directo en el mapa De chalet con OSA Una partida ya comenzada pero sinceramente Os voy a poner las rondas de ataque Que juego con OSA Porque es básicamente la definición De lo OP que está este nuevo personaje Así que chavales no me voy a Entender más, ya sabes que un like, una suscripción Se agradece muchísimo, activar la campanita Para que llegue la notificación de todo el OP Que va subiendo al canal y directamente Amigas y amigas os dejo El por qué de OSA es Tan buen personaje, literalmente es Muy, muy top como personaje La explicación y el por qué Lo tenéis en este gameplay, disfrutadlo Vamos allá. Vamos a ver qué tal chavales Está en la zona de cocina, lo que podemos hacer es Tomar la zona de arriba ya que no hay nadie Eso sí, no sé cómo lo voy a jugar esta agenda Eh, bro, ¿o está la cámara? Siempre me cuesta mucho verla, tío Ah, no hay nadie aquí Ok, tienen castle Tienen castle Eh... Bro, yo iría para arriba Pero es que esta gente no sé cómo quiere jugarlo Es que aquí no vamos a hacer nada La respuesta a esto Aquí no vamos a hacer... Es virgen de shield Aquí no vamos a hacer nada, gente Aquí no vamos a hacer mucha cosa Vale, voy a darle a ver eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Play shift Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Te has quedado de ahí Eso es para hacerme el bateo Tres 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 Te has quedado Tres 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 ¿Por qué me ha pegado la vendida de mi vida? Pregunto ¿Con lo fácil que ir a ganar eso? ¿Por qué me ha pegado la vendida de mi vida? Pregunto Ah, bueno, y luego se la juega Luego coge y con sus huevos bien gordos que él tiene Decide entrar al punto Ah, pero luego me deja tirado Es como, no, no, no Te robo 50 euros, pero luego te los doy Tranquilo, tranquilo No, 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 no Te los cojo, pero luego te los doy No, no, no No me digas nada Por favor Bro, no soy Me ha dejado impresionado lo del blabber, de verdad Le hubiese pegado un rageo Si ese pavo es de mi equipo Le hubiese pegado un rageo Que ese pavo no le quedan metros para correr, brother Te lo digo yo, tío La madre que lo parió, tío ¿Por qué me deja tirado? No entiendo Pero por qué What the fuck No entiendo La verdad Vaya tiga, bro La madre que los trajo, tú Vale Pues vamos allá Todo esto de esta gente En cocina otra vez Vale Habéis visto, eh Osa, cómo funciona, eh Habéis visto cómo Habéis visto cómo funciona Osa, eh Impresionante Me parece una locura el personaje, eh Me parece una auténtica locura el personaje Pero tiene muchas maneras, por supuesto, de matarla Es muy fácil matarla Pero yo creo que es un personaje muy top Es un personaje muy top, la verdad Es un personaje muy top, o sea, la verdad Pienso yo, eh Es un personaje muy top Por ese tipo de cosas Por ese tipo de cosas Que literalmente te asegure una ronda O te asegure un plante Por poner un escudo Y tú ponerte a plantar detrás de él Me parece la polla Es impresionante Tipo, es una locura ¿Sabes? Es una locura Eh, perfecto ¡Eh! No he rotado la cámara, bro Qué malo que soy Le he pegado un centímetro abajo a la cámara Vale, ok Uh, la mato Vaya, vaya enteada, ato Vaya enteada, ato Ah, es on your left Vale, vamos a Vamos a hacer nuestro trabajo, gente Vamos a coger información No tengo a nadie arriba Vale, se ha ayudado un tirito Un toque de atención, simplemente, ¿no? Vale ¿Valeis? On this thing Voy a irme con ellos Vamos a irme con los enemigos Ya, me va a irme con los enemigos Buena Nice, qué buena, eh Guaco, me gusta esa gente Me parece un personaje muy top, eh Tipo, bro Que yo puedo hacer ese tipo de cosas En el momento Mira, escuchamos una cosa En el momento En el momento que yo he avanzado Y me he puesto con el escudo ahí cubierto Eso lo he hecho ya alguna que otra vez Brother Es la polla, brother Porque ya ahí Has ganado, tío Le has cogido la poche al pavo Porque si el pavo Te tira un C4 Tú Sales y la matas Porque la tienes al lado Recuerda eso O la tienes en la rotación O la tienes en la estantería O detrás de la bomba La tienes al lado Entonces tú en el momento Que entras ahí Y pones el escudo ahí Justo pegado a la izquierda Lo tienes, brother Es una locura, tío Es una locura, tío Es una pasada Pedazo gallo me ha salido, loco No, es una locura, tío Qué guapa, tío Cómo me gusta, coño Y luego me puedo pegar una ruseada Y la hostia Porque tiene la P de W ¿Qué hago yo? ¡Po, po, 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 po! Y te he muerto Te he muerto, loco Te he muerto Nada, locura, eh Pasada, loco Pasada, tío ¿Qué os parece a vosotros o sea, tío? Bah Me parece una locura de personaje Lo digo el día Literalmente Literalmente Con ese, eh En el juego Blitz Dejó de ser personaje más de Desesperadamente Desesperante, perdón A ver, con esa En el juego Blitz Dejó de ser el personaje más desesperante Es que No, tío Yo no creo eso, tío Que os sea un operador Muy, muy toca cojones O sea, toca los huevos Sí, pero es que la puedes matar Muy fácil, brother La puedes matar Muy fácil Yo siempre digo lo mismo Porque es que es verdad, gente Es que la puedes matar Muy fácil, coño Es que literalmente Con dos grados de impacto Bien metidas La matas de una O con un C4 Pero, tipo Bro Es una locura, tío Vale, están en cachimbas Podríamos entrar directamente Por cachimbas Porque van a estar Dos personas Defendiendo VIP Cien por cien Tipo Van a estar Dos personas Defendiendo VIP Vale, han puesto un castle ahí Han puesto otro aquí Vale Voy a bronear esto Y a lo mejor me veo la roseada Y ganamos esto rápido Primero voy a romper esto Y luego se me olvida Vale Quiero ver cómo está el paranormal Nada más Vale Uy, 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 uy Ojo que me meto It's clear, it's clear It's clear, be you guys Ojo que me meto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale, tengo uno Se me ha metido uno, ¿verdad? Se me ha metido uno Vale, se me ha metido uno Al punto Vale, ¿cómo le hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto, no? Porque, claro Ahora ya se han movido todos de VIP Y se han venido para acá Claro, ¿cómo hago esto yo ahora, no? ¿Cuánto llevaba? Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once No lo he dejado tocado No le he pegado mucha Esa sí que sí Vale, pues diría que esto está limpio I can plant I can plant, guys I can plant, guys I can plant, guys I can plant, guys El Sedax ha sido recuperado El Sedax ya no está en nuestras manos ¿Qué te refiero? Eso Ok, ok El desactivador está asegurado Be careful, be careful Nice ¡Qué buena, tú! Sacada con el personaje, chavales Locurita ¡Qué locura de partida! Nice ¡Qué locura, tío! Yeah, no Osas de locos, gente Osas de locos, la verdad Locura de partida, tío Locura de partida, brother ¡Qué locura! Sí, señor Una partida que está así difícil Nos ponemos a osa Y a todos por saco, eh ¡Qué buena, tío!